bien vamos a iniciar nuestro trabajo con el excel obviamente para poder iniciar el trabajo con el excel tenemos que abrir el programa y lo podemos hacer de diversas formas una de ellas es que nosotros tengamos el icono del excel en la pantalla alrededor en alguna parte de nuestra pantalla o en la parte de abajo donde están las los iconos de los programas que usualmente usamos aquí sí pero si este esto no fuera el caso nosotros podríamos hacer lo siguiente podríamos ubicar el programa pulsando o llevando al mouse aquí en esta esquina y probablemente uno de los iconos que aparece en la pantalla si en esta ventana puede hacer el excel y simplemente habría que señalar con el puntero del mouse y hacer doble clic para que el programa se abra si caso contrario que no encontremos el excel aquí podríamos escribir en esta barra en la barra en la barra que está acá en la barra que está aquí abajo si podríamos escribir el nombre del programa que en este caso es excel no es probablemente ocurra que nos de algo como esto si en el cual aparezca el nombre del programa que estamos buscando simplemente tendríamos que hacer doble clic sobre el icono y el programa se va a abrir entonces una vez que el programa se ejecute nosotros vamos a encontrar una pantalla como esta en la cual posiblemente podamos observar que a la izquierda tenemos una columna de color verde en la cual se muestren los archivos recientes los archivos recientes y a la derecha podemos encontrar algunas plantillas relacionadas con los nuevos documentos que nosotros quisiéramos trabajar con el excel nosotros vamos a observar que frecuentemente en el excel en esta barra que está aquí si podemos observar que existen sugerencias para plantillas por ejemplo de archivo de excel para empresas personales, personales, planificadores de objetos, listas, presupuestos que son documentos que ya vienen en excel con una determinada plantilla por ejemplo ahí ustedes pueden observar las diferentes plantillas que tenemos de excel para el tema de presupuestos nosotros vamos a iniciar obviamente este trabajo con un libro en blanco de excel entonces abrimos el excel y obtenemos este libro que pueden observar esta hoja de excel, esta área de excel en ver que todo esto es de excel entonces tendremos que ir reconociendo algunas cosas relacionadas con el excel en principio observemos que en el excel tenemos una barra aquí acá una primera línea la primera línea los íconos de acceso rápido podemos ver ahí que hay un dibujito de un de un disco de un disco en el cual nosotros podemos por ejemplo accesar rápidamente a el tema de grabación se usa para guardar guardado rápido esto de acá es configurable no? aquí hacemos clic no? y podemos observar que hay podemos configurar esta esta barra no? por ejemplo yo voy a puedo personalizarla no? por ejemplo si hago clic acá no? va a aparecer un corrector de ortografía no? como pueden ver ahí si como pueden ver ahí está el corrector de ortografía no? para poder tener un acceso rápido a la a la corrección de ortografía no? y así puedo ir activando o desactivando de tal forma que yo pueda configurar los iconos rápidos ahí no? por ejemplo voy a darle el tema de enviar por correo electrónico si 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 fíjense si nosotros tuviésemos nuestra cuenta abierta de Outlook no? entonces podremos hacer un envío rápido a través de nuestra cuenta de correo electrónico luego la segunda línea que podemos observar tenemos una serie de pestañas no? en la cual está la pestaña de inicio ahí la pestaña de inicio marcada en un color en el color en el color punto blanco esta la pestaña insertar la pestaña la pestaña que dice diseño de página la pestaña que dice fórmulas la pestaña carese de datos la que dice revisar la que dice vista y otras pestañas más entonces qué podemos darnos cuenta en estas pestañas En estas pestañas nos damos cuenta que hay unas tabletas Por ejemplo acá hay una tableta que dice portapapeles La tableta de portapapeles Otra tableta que dice fuentes Que está aquí Entonces nosotros podemos darnos cuenta Que estas tabletas que están en cada pestaña Corresponden a una determinada función del Excel Por ejemplo en esta tableta de fuentes Se maneja todo el tema de fuentes El tipo de fuente, el color, el fondo, etc Acá está el tema de la alineación del texto También aquí podemos encontrar El tema de cómo se maneja los formatos para los números Aquí, acá el formato para los números Y también acá por ejemplo el formato de estilos Los estilos para las celdas Las operaciones que podemos hacer sobre las celdas Y algunas operaciones rápidas Por ejemplo como la autosuma, rellenar Ordenar y filtrar Entonces son operaciones de Excel Que nosotros podemos realizar Y que cada función está ordenada En principio por la pestaña Por la pestaña Como vean ahí la pestaña Y hay subfunciones que dependen de cada pestaña Ahora, también nos podemos observar En el Excel En el Excel podemos observar Que tenemos una barra de estado Una barra de estado Esta barra que está aquí Esta barra exactamente que está aquí Esa barra de estado Nos va a indicar Varios datos Por ejemplo, en primer lugar En qué posición está la celda activa Si, miren ahí Nos movemos en una celda Si, y miren ahí Aparece Y miren ahí Aparece la celda Sobre la cual tenemos el mouse Si Y también en esta barra de aquí En esta barra de acá Si Vamos a observar Que van a aparecer Las funciones que tenemos implementadas En esa celda Ecuaciones, etc Ahora Yéndonos a esta zona Que nos está rodeando aquí Que es una zona que está en color Blanco Ustedes pueden ver acá Una zona de color blanco Y pueden ver ahí unas cuadrículas Esas cuadrículas se les denomina Celdas Si Se les denomina celda Ahora Podemos observar Lo siguiente En las celdas ¿No? Podemos ver Que Cada columna Cada columna Tiene un Nombre Y que regularmente Ese nombre Es una letra ¿No? Obviamente Las letras van a ir Desde La letra A Hasta la letra Z Y obviamente Luego Viene La letra A, B A, C A, D A, Z Y así sucesivamente Se van a ir nombrando Las columnas Luego Que tenemos Además Aquí ¿No? Observen aquí Tenemos Números ¿No? Números 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 ¿Sí? Estos números Que nos están indicando Nos están indicando Un Número De Filas ¿No? Un nombre de filas ¿No? ¿Qué tenemos acá? Pueden ver Tenemos filas Y tenemos Columnas ¿Sí? Entonces Si nosotros Quisiéramos Ubicar Una determinada Celda En Excel Lo tenemos que buscar Por El nombre De la columna Y por el Número De la Fil Entonces Por ejemplo Digamos que Esta celda De aquí ¿No? Esta celda De aquí Que la voy a colocar En fondo De color amarillo ¿Sí? Sería La celda C 4 ¿Sí? C 4 Y vamos a ver Que nombre Tendría Esta celda Que la voy a poner Acá En color De fondo Morado ¿Sí? Miren Esta celda Sería La celda F 7 ¿Sí? Observen F 7 Entonces Como pueden observar ¿Sí? Son aspectos Que debemos Conocer En forma básica Del excel ¿Sí? Entonces Podemos observar Que Esta zona En blanco Donde nosotros Vamos a poder Introducir Diferentes valores ¿No? Ya sean Caracteres Números Fórmulas ¿No? Están relacionados Con Un Nombre De Celda ¿No? Donde Primero Mencionamos El nombre De la columna Y luego El número De la Fil ¡Gracias por ver!